La mayoría de vosotros ya me conocéis del año pasado, así que sobra mucha presentación. Como recordaréis, mi nombre es Carmen García Galera y seré vuestra profesora en este curso de la asignatura de Relaciones Públicas Especializadas. Espero que nuestra relación se mantenga tan cordial como el curso pasado. Centrándonos en el tema que nos ocupa, como ya algunos sabréis, con el objetivo de representar al cliente de la mejor manera posible, las Relaciones Públicas tienen que cubrir un amplio abanico de áreas. En función de las áreas que cubre, podemos establecer una serie de especialidades, subfunciones o disciplinas dentro de este área. No obstante, también se puede hablar de especialización de las Relaciones Públicas en función del objetivo que se pretende alcanzar. Así, por ejemplo, si se pretende incrementar las ventas, estaríamos hablando de comunicación de marketing. Si se pretende convencer para cambiar una ley, estaríamos hablando de lobby. El alumno o alumna se puede aproximar a esta realidad imaginando las Relaciones Públicas como una gran profesión paraguas que abarca muchas subfunciones. Aprender estas subfunciones, el léxico o terminología asociada a las mismas, es crucial para entender cómo manejar una función de Relaciones Públicas integrada y eficaz. Esta asignatura, de las últimas de vuestra carrera, pretende mantener activa la capacidad de aplicar los conocimientos que el alumno o alumna ha aprendido a lo largo de su carrera. Así, la evaluación continua tiene un papel fundamental y el estudiante tendrá que participar activamente en la asignatura para conseguir superarla con éxito. Y subrayo lo de participar activamente. Además de la lectura de dos libros, como aparecerá en la guía docente, tendrán que planificar una campaña de comunicación enfocada al mundo de la música y del espectáculo que presentarán a su cliente a final de curso. De nuevo trabajaremos con el libro de Wilcox, con seguimientos de varios temas que os iré dejando en el aula virtual. Como sabéis, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico y espero que tengáis un buen curso académico.